Son los guerreros Tuareg, los hombres azules del Saja, los abandonados de Dios, como fueron llamados por su vida errante. Son los nobles del desierto, los únicos capaces de desafiar su furia. Un pueblo en que la mujer domina y decide sus destinos. Un territorio calcinado donde las leyes del agua apuntalan los códigos de honor y hospitalidad. Siempre fueron temidos por su ferocidad para proteger su inhóspita tierra. Solo ellos son capaces de atravesar el yunque del sol, el desierto dentro del desierto. Sus caravanas de la sal siguen viajando por el temido Teneré. No entienden de límites ni fronteras, saben que el desierto les pertenece, que son los únicos capaces de retarlo, los verdaderos dueños de la nada. El desierto del Sáhara, en el norte de África, crece sin descanso por el cambio climático. Es el desierto más grande del mundo, con algo más de 9 millones de kilómetros cuadrados. Sus fronteras podrían albergar la superficie de Estados Unidos. Estos territorios inhóspitos, de clima extremo, fueron dominados por los Tuareg hasta la mitad del siglo XX. Aunque en realidad siguen siendo los amos de las arenas. Son los únicos que se atreven a adentrarse en sus regiones más remotas y salvajes. Las diferentes tribus Tuareg habitan en los actuales países de Argelia, Libia, Níger, Malí y Burkina Faso. La llegada del dromedario, camélido de una sola joroba, supuso una verdadera revolución en el norte de África. Lo introdujeron los persas en Egipto, hacia el 525 a.C. Su capacidad para almacenar agua y su fuerza para transportar hasta 200 kilos de peso, hizo posible la creación de rutas comerciales que comenzaron a atravesar el Sáhara. Entre los meses de octubre y febrero, es cuando parten las caravanas Tuareg, como las de la Sal, de la región de la Ir, en Níger. Hace días que las mujeres preparan la bula, una pasta hecha con dátiles, queso de cabra, mijo y harina de maíz. Es el único alimento que tomarán los caravaneros durante el viaje hasta las salinas de Fachí, en el oasis de Vilma. En las horas de más calor, los caravaneros la disuelven en agua y entonces se convierte en una bebida tonificante y energética. También suelen beber té y toman sal para retener el agua. La mujer Tuareg no se tapa la cara con el tradicional velo musulmán. Son los hombres los que ocultan su rostro con el turbante. La preparación de la comida necesaria para el viaje se realiza durante la semana anterior a la salida de la caravana. Las mujeres de los caravaneros y las de sus familias se agrupan en equipos que trabajan durante todo el día en los patios de las casas. También confeccionan las esteras que transportarán las mercaderías para vender y los panes de sal que adquieran en Vilma. Los hombres se encargan de trenzar las cuerdas de esparto para sujetar la carga y enjaezar a los dromedarios. Como mínimo, llevan 12 cuerdas por animal. Prácticamente toda la vida del pueblo, que no esté relacionada con la salida de la caravana, se paraliza en esta semana. Todos dependen del éxito comercial del viaje. Es muy importante revisar el estado de las guerbas de piel, antiguas y nuevas, donde llevarán el agua necesaria para todo el viaje. Estos depósitos, confeccionados con pieles de cabra, mantienen el agua fresca por el efecto de evaporación que provoca el viento. Pero no pueden tener ningún poro por el que se derrame el líquido de la vida. Y nunca mejor dicho, de la vida. El macizo montañoso de la Ir, en el centro norte de Níger, a unos 160 kilómetros al norte de la ciudad de Agades, es una cadena montañosa de unos 2.000 metros de altitud. Una especie de isla rodeada por las arenas del Teneré. En estas montañas viven los Kelewey, considerados como los mejores caravaneros. Están muy mestizados con los negros Bela, que eran sus antiguos esclavos, por lo que su piel es más oscura que la del resto de los Tuareg. También hablan una lengua distinta, el Taqelogüey. La ciudad de Timia, al norte de la Ir, se encuentra situada entre dos huets o ríos secos, que sólo llevan agua en ocasiones puntuales. Pueden pasar años hasta que estos cauces inundan. Desde aquí parten las caravanas de la Ir, que luego descienden hasta Agades, y desde allí se internan en el Teneré. Los productos que canjean por la sal, los compran en la cooperativa del pueblo. Aquí no hay pesos, se vende por puñados. Todo tiene que ser bien empaquetado. El maíz lo guardan en guervas que van cocidas, y la sémola, los tomates secos y las guindillas en sacos cerrados herméticamente. La carga tiene que ir bien asegurada. Durante el viaje podrían perderla casi sin darse cuenta al atravesar las dunas o en medio de una tormenta de arena. En el aire la tierra es muy fértil y el agua abundante. En sus huertos se cultiva casi de todo. Los frutos, y especialmente los pomelos y limones, son muy apreciados en Vilma, donde no hay casi de nada. Tienen un gran valor para los trueques. Llevan un gran cargamento de esteras, que les servirán para guardar y proteger los panes de sal que traigan de las salinas de Fachí. El día antes de la partida de la caravana, tiene lugar la fiesta del Tende, que reúne a la gente de toda la región. Los jefes de cada clan visten de gala. Las mujeres teñen sus turbantes con índigo, el color azul oscuro con visos cobrizos que caracteriza a los tuarén. De aquí viene el apelativo de hombres azules. El velo que les cubre el rostro, les tiñe poco a poco las mejillas, los brazos y las manos. Para la fiesta del Tende, enjaezan sus dromedarios con adornos tradicionales, que ponen de manifiesto la alta alcurnia de sus jinetes. Los jefes clánicos presiden el festejo. Lucen los emblemas militares y sus grigui o amuletos de cuero y plata, pequeñas cajitas que contienen oraciones del coraje. Esperan la llegada de los jinetes con sus dromedarios mearis de pelo blanco. Las mujeres entonan el sacrit, un grito tradicional que ejecutan batiendo la lengua y que expresa el deseo de buena suerte para los que se van a marchar. Con sus meares engalanados, los jinetes, que suelen pertenecer a la clase noble, esperan que comience a sonar el Tende, el tambor ritual Tuareg para exhibir su destreza al homo de sus cabalgaduras. Entre carrera y carrera rodean a los músicos que entonan canciones épicas que ensalzan las gestas de los valientes guerreros Tuareg. El Tende se suele realizar cuando se entrega el primer turbante a los jóvenes al cumplir los 15 o 16 años. Es el símbolo que les distingue como hombres adultos. También lo convocan para festejar las bodas de la clase noble y cuando parten las caravanas. El momento álgido de la fiesta es cuando los jefes clánicos bailan al son del Tende, enarbolando sus diferentes estandartes. Algunos príncipes danzan con movimientos simbólicos que expresan sucesos concretos o estados de ánimo. Son códigos tradicionales que los presentes saben interpretar. A la mañana siguiente cargan los dromedarios siguiendo las instrucciones del madugú, el guía de la caravana. A partir de ahora, todo se hará bajo su supervisión. Los madugú son muy importantes. Gracias a ellos, las caravanas pueden viajar por el desierto. Conocen el mapa celeste del Sáhara y saben orientarse tanto de noche como de día. Sus conocimientos son heredados de generación en generación. Ha llegado el momento de abandonar Timia. Tienen por delante unos mil kilómetros hasta las salinas de Fachí y un mes de viaje. Antes de salir del aire, cargan la hierba necesaria para que coman los dromedarios durante el viaje de ida y de vuelta, dado que en el oasis de Vilma no crece la hierba. Algunos solo cargan eso, su propia comida. Los madugú suelen parar en esta zona de Uelek porque aseguran que aquí crece la hierba más resistente a las temperaturas del desierto. En el último pozo del aire llenan sus hierbas de agua. En el camino hasta Vilma no encontrarán ningún pozo. Todos cooperan en esta labor. Es de suma importancia que las hierbas se llenen a su justa medida. Luego tienen que cerrarlas y sellarlas con resina para que no se pierda ni una sola gota. Los dromedarios que la transportan solo llevan agua. De esa manera controlan en todo momento las reservas que les quedan. Desde que inician el viaje, tienen que racionarla. Del estricto control del agua depende el buen fin de la expedición y sus propias vidas. Ya están en marcha. Lentamente descienden hacia el Teneré. Los primeros días son los más duros hasta que se hacen a la marcha. En sus mentes están las imágenes de otros viajes. Los mares de arena, las tormentas, el frío nocturno, el agotamiento son hombres duros y tenaces, herederos de la casta guerrera de los indómitos y rebeldes Tuareg que dominaron el Sáhara durante siglos. Todas las caravanas de la Ir pasan por las rocas de Davos. Este es un lugar mágico para ellos que les protegerá y les dará suerte en el viaje. Los petroglifos que representan jirafas, antílopes, cebúes, avestruces y otros animales los dibujó el hombre que habitó en esta región hace unos 10.000 años, antes de que fuese desértica. La leyenda Tuareg cuenta que fue un héroe mítico llamado Anigurán el que los grabó en la roca. Ya están en el desierto, el territorio que sólo ellos han dominado a través de la historia. Nadie en su sano juicio osaba penetrar en él sin su consentimiento y guiados por los madugúkelegüey de la región de la Ir. El famoso viajero y cronista árabe In Batuta nos habla de los Tuareg de esta región montañosa y de sus destartaladas tiendas de pieles. Hacia el año 1320, describe así su encuentro con ellos. Llegamos a una cávila sin cuya protección las caravanas no pueden viajar seguras. Son nómadas y sus tiendas tienen un aspecto peregrino. Sus mujeres gozan de una dignidad mayor que la del hombre. Posiblemente las tiendas de los actuales Tuareg no habrán variado mucho desde la época de este viajero árabe. Como todos los refugios nómadas, son muy sencillas. No necesitan resguardarse de temperaturas muy bajas ni de la lluvia o el hielo, pero sí del viento, de la arena y de los implacables rayos del sol. Cada tienda está compuesta por un armazón de ramas gruesas de acacia y por un toldo confeccionado con pieles de cabra o camello cosidas entre sí. Según el tamaño, se necesitan de 30 a 200 pieles. El ajuar es muy austero, como es habitual entre los pueblos nómadas. El camastro portátil, de unos dos metros de largo por uno y medio de ancho, consiste básicamente en cuatro rulos de madera o metal a modo de peanas que sujetan dos pértigas sobre las que se colocan de seis a ocho barras que forman una especie de somier. Las tiendas se agrupan en núcleos familiares. Las mujeres se ayudan unas a otras para levantarlas. Encima de las pértigas, unas esteras hacen la función de colchón. La tienda y todos los utensilios domésticos los aporta la esposa como doti. En caso de divorcio, la recuperará. Junto al camastro, se coloca la despensa, una calabaza que se mantiene en alto para preservar los alimentos de los roedores. El macizo de la Ir cubre una extensión semejante a la de Suiza. Sus montañas son de origen volcánico. En sus valles es donde encontramos los campamentos de los tubaretkelegüey todavía anómadas. Sus chozas no son de piel de cabra, sino de estera. No son portátiles. Cuando se trasladan, las abandonan y construyen otras en el lugar al que llegan. A veces, como las rutas que siguen en sus migraciones son casi siempre las mismas, aprovechan las estructuras abandonadas el año anterior para volver a instalarse. Las tiendas se componen de una serie de arcos de madera sobre los que se atan las esteras que suelen ser de forma oval. Las mujeres se encargan de trenzar las esteras. Confeccionan tiras que más tarde unen para formar los paños. Emplean gran parte de su tiempo en el cuidado de la estética personal. La mujer de un targui, el singular de Touareg, tiene la obligación de cuidarse para su marido. Debe peinarse y adornarse todos los días con sus joyas de plata. Las Touareg siempre han tenido fama de ser las mujeres más bellas y dulces del África Occidental. La caravana que salió de la ir se acerca a las puertas del Teneré, el desierto dentro del desierto. Sólo los abezados Madhubutu-Wareg son capaces de atravesarlo sin perder la vida en el intento. Le llaman el yunque del sol, donde cualquier signo de vida es aniquilado por los implacables rayos del astro rey. A finales del siglo XVIII comienza la exploración del Sáhara por parte de los viajeros occidentales. Muchos de ellos eran jóvenes de familias acomodadas. La mayoría murieron en los encuentros con los feroces Touareg. En 1788, con la fundación en Londres de la Asociación para la Promoción del Descubrimiento de las Regiones Interiores de África, se intensifican las expediciones. Los Touareg les cobran una tasa por permitirles el paso. Los que no se sometían a este impuesto eran desvalijados y asesinados. Nada más salir el sol, los caravaneros se ponen en marcha. Todos los días, la misma rutina. Tardan casi dos horas en volver a cargar los dromedarios y comer lo suficiente para aguantar la marcha. Hasta que vuelvan a acampar, a la puesta de sol, no volverán a ingerir nada, tan solo la ración diaria de agua. En estos parajes murieron muchos exploradores occidentales que buscaban la desembocadura del río Níger, uno de los mitos del África del siglo XIX, como el de la ciudad de Tombuctú, que se la suponía rebosante de oro y riquezas. Tombuctú fue dominada durante mucho tiempo por los Touareg, los cuales no permitían la entrada a nadie ajeno a ellos. Algunos occidentales se empeñaron en ser los primeros en pisar la supuesta ciudad del oro. Lo consiguió Alexander Lein el 13 de agosto de 1826. Seis meses después, murió asesinado, al igual que el explorador Clapperton. El primer francés que llegó fue René Caillí, que en su posterior relato deshizo el mito de Tombuctú al encontrarse una ciudad a la que calificó de agonizante, de casas destartaladas y carente de toda riqueza. Los guerreros Touareg siguieron por mucho tiempo dominando las rutas del gran desierto a lomo de sus poderosos meares. Se organizaban en bandas que saqueaban y aniquilaban a los que no se sometían a su protección. Hasta bien entrado el siglo XX, siguieron ejerciendo su autoridad en las rutas que surcaban los océanos de arena. Sienten que el Sáhara les pertenece, que son los verdaderos dueños de estos hostiles territorios. El sultán Hansata, uno de los líderes de la rebelión Touareg en el Ayr, hoy se reúne con subsúbditos. Desde que las potencias colonizadoras europeas se repartieron el mapa de África con sus fronteras trazadas a escuadra y cartabón, los Touareg están en constante rebeldía, especialmente en Malí y en Niger. Son líneas imaginarias, fronteras que se difuminan en las dunas del Sáhara en constante movimiento. Los Touareg no entienden de límites ni de estados. Ellos son de la tierra y la tierra no tiene barreras. En estas audiencias se deciden acciones importantes. Se gesta la resistencia a aceptar lo que se decide a miles de kilómetros de ellos y siempre en función de los recursos naturales que se descubren en sus tierras. Un Targi jamás aceptará que le pongan cercas y tapias a su casa, que no pueda viajar libremente por donde ellos sólo lo saben hacer. Su voluntad es tan pétrea como las rosas del desierto que se cristalizan en sus dunas. Es muy improbable que algún día se dobleguen y admitan que son un pueblo desheredado. Prefieren seguir siendo los abandonados de Dios. La caravana ya ha entrado en el Teneré, en el reino del sol, el viento y la arena, donde el ser humano se hace pequeño y reprime su soberbia ante la magnitud de la naturaleza. Sólo los elegidos pueden sobrevivir en el reino de la nada. El Madugú, al frente de la expedición, es el único que vislumbra el camino, que sabe interpretar las indicaciones que observan las dunas, que puede leer en las sombras que proyectan las orejas de los dromedarios. Su paso es firme y constante. Su seguridad sosiega el ánimo de los que le siguen. Por aquí pasó su padre y también su abuelo y también su tatarabuelo y quién sabe desde cuánto tiempo atrás lo llevan haciéndolos de su estirpe de guías del desierto. A veces las pequeñas caravanas se unen en Agades para realizar el viaje juntas y así ir más protegidas. No es extraño que lleguen a formar grandes expediciones de más de mil dromedarios. Cuentan que en 1988 llegó hasta Vilma una caravana con más de 20.000 dromedarios. Los Madugú se turnan en llevar la cabeza de estas enormes caravanas aunque las decisiones importantes las toma el de mayor edad. Cada día recorren entre 40 y 50 kilómetros a razón de unas 14 a 16 horas de marcha. Nuestra caravana es como un pequeño trasatlántico que surca ahora el mar de la desolación del Teneré. Más de 400.000 kilómetros cuadrados de arena donde en verano se alcanzan los 50 grados de temperatura y donde prácticamente no existe la vida. En esta zona no son frecuentes los asaltos pero los Tuaregs siempre van armados y preparados para defenderse con las tacubas sus espadas tradicionales. Las fabrican los herreros que gozan de un estatus muy elevado en la escala social. Aparte de fabricar las espadas tacubas dagas y machetes producen herramientas con las que la gente puede trabajar los campos de cultivo y joyas de plata como las cruces Tuareg. En África siempre han estado muy considerados. Los pueblos que tenían buenos forjadores tenían mejores armas. El fuelle es el elemento principal de la forja. Con dos vejigas de piel de cabra avivan el carbón y obtienen la temperatura más conveniente para fundir los diferentes metales que emplean. Conocen las calorías que proporcionan las diferentes maderas y saben qué tratamiento le tienen que dar a cada pieza. La tacuba de origen bereber es utilizada hoy entre las tribus Tuareg de Níger, Malí, Burkina Faso, Argelia, Libia y Mauritania. Tiene doble hoja y una longitud entre 74 y 84 centímetros. La empuñadura es una cruz simple lo que le hace muy parecida a las espadas cristianas medievales. De hecho, se especula el posible origen español de la tacuba que fue introducida en África por los almorávides en el siglo XI. Un targi jamás viaja sin su tacuba. Es un símbolo de estirpe como su turbante. Las fundas con las que se protegen las espadas se realizan en piel de vaca y suelen estar muy decoradas. Es la hora mágica. Cuando se pone el sol la vida comienza. Durante el día casi no hablan. Están concentrados en el camino y en que ningún dromedario se pare. La caravana siempre tiene que estar en marcha. Si un animal se tumba será muy difícil lograr que se levante hasta el anochecer y eso retrasaría un día entero el viaje. Antes de que la oscuridad de la noche les envuelva montan el campamento como todos los días. Descargan los animales y con los rollos de paja hacen un refugio para protegerse del viento. Cada uno tiene un cometido cocinar, atar las patas de los animales, darles de comer o revisar las reservas de agua. Ordeñan a las camellas para beber su leche a la que atribuyen infinidad de propiedades alimenticias e incluso mágicas. En torno al fuego de campamento se cuentan las historias de otras caravanas que les antecedieron. Las que se perdieron en medio de una tormenta de arena, las que quedaron sepultadas en las arenas movedizas o las que llegaron a juntar a más de 50.000 dromedarios. Aparte de la bula, los primeros días de marcha comen la carne de cordero que llevan antes de que se estropee. El resto del camino lo harán con la bula, el queso de cabra y el té verde azucarado. La dieta tuarec está basada principalmente en el cordero que lo suelen cocinar con arroz, las tortas de pan de trigo y los productos lácteos derivados de la leche de cabra como los quesos y la mantequilla. En los asentamientos estables, las mujeres elaboran estos productos en una guerba de piel de cabra en la que baten la leche con el movimiento y el ritmo adecuado para obtener quesos, mantequilla, yogur y nata. En este clima extremo los derivados de la leche tienen que ser consumidos muy pronto. No tienen la posibilidad de poder conservarlos en buen estado durante muchos días. La caravana se aproxima a una región del Teneré donde las tormentas de arena son muy frecuentes. Tienen que reforzar la seguridad de la carga. El madú siempre delante con paso firme nunca descansa, nunca se monta en un dromedario. En las zonas llanas como esta se orienta por las ondas que esculpe el viento en la arena. Cada cuatro o cinco días dan de beber a los dromedarios que pueden aguantar semanas sin hacerlo. El agua es fundamental en la vida de estos pueblos del desierto. Los poceros también gozan de un estatus social elevado al igual que los forjadores. Es una labor muy peligrosa. A veces las angostas cavidades que excavan llegan a tener 30 o 40 metros de profundidad y cualquier fallo en la pared puede ocasionar un derrumbamiento. Todos los años hay víctimas mortales entre la casta de los poceros que mueren sepultados. Con herramientas rudimentarias van excavando el fondo del pozo que no llega a tener más de un metro de diámetro. Hay zonas del aire donde se realizan excavaciones todos los años. En la época húmeda las lluvias son torrenciales. Los pozos se anegan con el barro y quedan inutilizados. Usan a los dromedarios para poder detectar las zonas donde deben excavar. Estos camélidos tienen la facultad de poder oler el agua a kilómetros de distancia. No todos los pozos son grandes y permanentes. La mayoría son pequeños y temporales que solo sirven para dar de beber a pequeños rebaños de cabras. En el aire hay buenos pastos. Por su altitud y la existencia de acuíferos es posible criar ganado especialmente cabras, corderos y aunque menos también vacas. Cada clan tiene sus propios pozos por los que cobra un tributo a los pastores de otros linajes o de otras tribus como los pearls que habitan en la misma región. Pero la ley tradicional Tuareg no permite cobrar ningún tributo por dar de beber a un hombre. Es más, negarle el agua a un sediento siempre ha sido castigado con la pena de muerte. Desde el amanecer los pastores van llegando a los pozos con el ganado desde las zonas de pasto. Todos los días del año tiene lugar el mismo proceso para dar de beber a los animales. Son frecuentes las disputas entre los pastores y los encargados del pozo por los desacuerdos sobre los litros de agua que han utilizado cada uno. Por eso cada pozo tiene un jefe del agua que controla cuándo puede acceder a brevar cada pastor. Primero beben los dromedarios por ser considerados los animales más nobles, luego las vacas y finalmente las ovejas y cabras. Con la ayuda de los asnos sacan el agua en unos sobres de caucho o pellejo que pueden contener hasta 50 litros. Los vela son los encargados de rear a los asnos que tiran de las cuerdas. Son los antiguos esclavos de los tuarec que hoy trabajan para ellos en régimen de semiesclavitud, la mayoría de las veces consentida por ambas partes. Estos esclavos procedentes de diferentes tribus de África Negra han adquirido los usos y costumbres de sus amos. Muchos están considerados como auténticos tuarec. Los tuarec dominan sobre otros grupos étnicos que habitan las mismas regiones que ellos como los pel que viven de sus grandes rebaños de bueyes, la mayoría de propiedad tuarec. La sociedad tuarec mantiene una rígida jerarquía compuesta por los nobles, el clero, los guerreros, los artesanos agrupados en castas, los hombres libres y los esclavos. Mantienen relaciones comerciales con otros grupos como los hausa o los yermas con los que intercambian productos como la sal por excedentes de grano. Los poblados yermas son muy reconocibles por sus grandes y numerosos graneros en los que guardan el mijo, el maíz y el trigo, sus principales cultivos. Es la frontera divisoria entre el Sáhara y el África tropical, entre el África blanca y el África negra. Es la franja del Sahel, la región de transición que albergó a los grandes reinos africanos como el Songhai del que se desprenden los pueblos como el Yerma. Asentados hace mucho tiempo son ganaderos y agricultores que dependen en gran medida de los acuerdos a los que llegan con los Tuarej que siguen controlando estas regiones. estamos en las proximidades del mítico río Níger objetivo de tantas expediciones de finales del siglo XIX en especial las que realizara el escocés Mungo Par para descubrir su desembocadura. Tiene 4.184 kilómetros de largo lo que le convierte en el tercero de África tras el Nilo y el Congo. Su cuenca con 2.262.000 kilómetros cuadrados es una de las más extensas del mundo. Al ser navegable en casi la totalidad de su recorrido fue desde antaño la principal vía de comunicación de África Occidental. El río Níger ha sido la frontera sur tradicional de las tribus que componen la confederación Tuarej. Los feroces vientos huracanados del desierto originan las tormentas de arena un fenómeno meteorológico que levanta la capa superior del suelo en los grandes erg o cadenas de dunas del Sáhara. Pero las caravanas no paran nunca ni siquiera cuando la visibilidad se reduce a unos cuantos metros por delante del Madhubú. Los granos de arena se clavan como puñales en el rostro de los caravaneros que se protegen con sus turbantes. Es un desafío más de la naturaleza que pone a prueba el valor y la tenacidad de estos hombres azules del desierto. El polvo recogido en estas tormentas puede trasladarse a miles de kilómetros. Las tormentas de arena del Sáhara influyen en el crecimiento del plankton del oeste del océano Atlántico y según algunos científicos son una fuente importante de minerales para las plantas de la selva pluvial amazónica. Pasadas unas horas el horizonte comienza a despejarse. En ningún momento el Madhubú ha cesado en su avance. Siempre firme decidido sin desviarse de su camino que sólo él sabe intuir hasta en medio del caos. Tras la tormenta se distancia de la caravana que sigue su camino para dar gracias a Alá por protegerles. Los Tuareg son musulmanes. Desde pequeño aprenden a leer el libro sagrado con los maestros del pueblo. Pasan las horas recitando los versos del Corán que el maestro les escribe en sus tablillas de aprendizaje. Cada niño tiene que memorizar cada una de las 114 suras o capítulos que contiene el Corán y saber interpretarlas con las explicaciones que reciben del marabú. Aunque musulmanes los Tuareg sincretizan las enseñanzas del Corán con las creencias mágicas de la tradición africana. Sus mujeres no se cubren la cara con el velo tan sólo el pelo. Son los hombres los que no muestran su rostro siempre envuelto en su turbante practican la monogamia. Acuden a la mezquita todos los viernes y rezan sus oraciones diarias estén donde estén. Pero se permiten licencias que les distinguen de los demás musulmanes como la creencia en los espíritus la brujería y sus sortilegios. La mezquita de Agades construida en el 1515 es una joya de la arquitectura religiosa musulmana de estilo saelino y uno de los lugares más venerados de la región. Pero aquí mismo a las afueras de la ciudad tienen lugar los ritos espiritistas de los hechiceros que le wey. La mezquita La música de percusión los bailes y el ritmo crean un ambiente propicio para las posesiones los trances visionarios y el estatus. Los espíritus amigos que invocan van manifestándose durante toda la noche a través de los médium que aquí suelen ser mujeres. Transmiten remedios medicinales dictan castigos y deberes y exorcizan a todos los participantes limpian a todos los que se sienten afectados por la influencia de algún conjuro. Es la manifestación del África preislámica de profundo calado en estos pueblos. Los dromedarios se encuentran ya muy debilitados. La caravana está a punto de llegar al oasis de Vilma. Ha pasado casi un mes desde que salieron de las montañas de la Ir. Una vez más el Madugú ha encontrado el camino. La emoción de llegar les hace sacar fuerzas de flaqueza para caminar los últimos kilómetros. Ya divisan el palmeral del oasis de Vilma. El imán de la mezquita ha salido a su encuentro. En sus rostros se aprecia el esfuerzo realizado. Sus miradas serenas contemplan el final del sufrimiento. Vuelven a ver el color verde de la vida. El verde de las palmeras les hace escuchar el sinuoso ruido del agua. Estarán aquí una semana mientras hacen sus negocios y se recuperan los animales para iniciar el camino de regreso. el oasis de la vida. El oasis se descarga la pesada impedimenta que han traído para negociar. unos preparan las esteras para empaquetar los panes de sal que van a comprar. Los demás colocan los puestos para vender su mercadería. Pronto comienzan las pequeñas transacciones siempre por puñados. Aquí tampoco poca y pesos. Los panes de sal que va trayendo la gente son empaquetados cuidadosamente en las esteras entre pajas. Son muy frágiles y si se rompen los venderán a mitad de precio a su llegada. Las mujeres son las que se dedican a negociar con los mercaderes. Estas mujeres tubú de Vilma tienen fama de ser muy duras comprando y vendiendo. Casi todas hablan el idioma hausa. Cientos de paneles de sal son empaquetados para su transporte. Cada dromedario puede llevar unos 150 kilos sin que se estropee la carga. Prácticamente todos los tubú de Fachi trabajan en las salinas. Aquí es lo único que da la tierra. Sal y dátiles. Las caravanas Tuareg siguen siendo el único nexo de conexión que tienen con el exterior. Por eso la llegada de una caravana es tan importante para ellos. Hay varias salinas en la zona. Cada familia tiene su propia parcela en la que escarba la costra de sal que queda tras la evaporación del agua. Es un trabajo muy duro. En los meses de verano la temperatura puede subir hasta los 50 grados pero los tubú nunca paran. Es el único recurso que tienen para vivir. A veces el contacto prolongado con la sal muera les produce úlceras en la piel. Muelen las placas de sal para mezclarlas con tierra húmeda y confeccionar los panes que se utilizan para el ganado. luego la introducen en moldes para que la mezcla se solidifique al sol. Son las medidas establecidas para comercializarla. La sal fina la obtienen de las capas superiores de las salinas. Son para el consumo humano. Es más cara y se vende a puñado. ¡Vamos! Una vez terminadas las transacciones comerciales los caravaneros comienzan a organizar su regreso. Los dromedarios parecen saber lo que les espera y protestan al ser cargados de nuevo. Una vez más se enfrentan al duro recorrido por el Teneré pero ahora saben que no lo volverán a realizar hasta el año que viene y eso hace que el ánimo sea mayor que el día de la salida. Los caravaneros de la IR crían una raza especial de dromedarios el acerraz. Este animal tiene el manto muy claro con grandes manchas que sombrean los ojos. Tiene unas cualidades muy importantes para atravesar el desierto como la resistencia y la docilidad. Además son capaces de caminar ordenadamente en fila justo tras el rabo de la anterior. Esto es fundamental para no perderse y mantener el rumbo. Cuando las colonias saharianas se independizaron de Francia los nuevos estados se enfrentaron a las demandas de diferentes grupos Touareg sobre autonomía y restitución de tierras. sin embargo la necesidad oficial de explotar los importantes yacimientos de petróleo oro y uranio de esas tierras dieron lugar a batallas y persecuciones. Entre los Touareg se formaron grupos guerrilleros que todavía hoy reivindican el derecho a sus tierras y la abolición de las fronteras. Es una lucha que desgraciadamente no parece tener fin. Tras realizar el tortuoso recorrido de regreso por el siempre amenazador Teneré la caravana comienza a subir al aire. El monte de Marí el llamado faro del Teneré les da la bienvenida. Han pasado más de dos meses desde que comenzaron el viaje. Ya están en casa. Una vez más los tenaces y aguerridos caravaneros Touareg han vencido al desierto. En la pequeña ciudad de Timia se vuelve a convocar el tente. Los hombres han regresado con éxito. No se ha perdido ningún dromedario. La carga ha viajado sin percances. Las mujeres cantan para sus maridos que bailan en torno a la hoguera. Un año más se ha cumplido el ciclo. Alá es grande y bajo su protección los hombres volverán como siempre a retar al Teneré. ¡Suscríbete al canal!